Me dio mucha bronca algo en el caso de Fernando. Y es el Pastor Burlando el que me incomodó. Porque el Pastor Burlando usó el asesinato de Fernando Baez Sosa para comenzar su campaña. Su campaña de lanzamiento a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Burlando nos quiso dar a conocer en estas semanas, abusando de las cámaras que ven. Borina Guavendita. Es el Pastor Burlando, más turbio que el riachuelo. Muchos lo conocen a Burlando como el Burlando C de la justicia. Este tipo es el mismo que defendió a los horneros. Defendió a cuatro tipos que maniataron y pusieron de rodillas a un periodista para después meterle dos balazos en la nuca y prenderlo fuego. Este personaje quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y está usando el caso de Fernando Baez Sosa, pobrecito. Para blanquear su imagen y ser campaña. Esta semana y la anterior vi a Burlando a su mujer, a su hija, en la revista Caras, dando notas, hablando de la familia perfecta. Una lavada de cara impresionante, pero por suerte yo tengo memoria. Burlando, Burlando no te olvides de cabezas. Burlando, Burlando. Gracias por ver el video.